Música 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 Pensando a veces en el futuro de mis cosas Que algunas llegan y otras dejan de llegar Unas son buenas y otras son muy dolorosas Al final llega la que tenga que llegar Este grupito va a decir a que le canta Hace ocho años que pisaron la final Tuvo su suerte, también tuvo su desgracia Y poco a poco fue guardándose Hoy reyacemos con otro aire carnavalente Porque en el tiempo también se aprende, ¿verdad que sí? Ya se acabaron las discusiones y el compadreo Aunque hay algunos que no les gusten vernos así Tenemos ya la peña, fuente nueva, Bayoteo Que está a disposición del que la quiera conocer Pero le falta a mí, aquel que sin hablar Hacia carnavales ¿Quién no recuerda al mundo sin botero de la solera? Nos sentimos de cerca con sus cositas a nuestra vera Y es el que nos lleva siempre cantando, siempre cantando Hasta que Dios ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Quillo, que, si, no, a, y si no te gusta te lo volvemos a recordar. Quillo, que, si, no, a, Hace poco tiempo, me enteré, yo por Madrid, que con los billetes de diez mil, puedo morir. Desde entonces no nos tocó, ni lo tengo en mi poder, ni tan siquiera, da un minuto, ni un minuto. Porque dice Manuel que sabemos, que esos billetes lo hicieron, señor, con el mismo veneno que yo uso, para matar mi casa a los ratones. Qué barbaridad, a este se le calló un hombre, y como el carajote de verdad, no quiso recogerlo hasta que no vino a verlo, el gachón de sanidad. Quillo, que, si, no, a, y si no te gusta te lo volvemos a recordar. Quillo, que, si, no, a, Quillo, que, si, no, a, y 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 si, no, a, si, Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.